Bueno, llegamos a una parte, al principio, de hecho fue lo primero que compramos, ¿no? Llegamos a una parte, al principio, que estaban un buen de figuras, de ese sí tengo video, estaban un buen de figuritas y estamos viendo las figuritas, pero al lado había un puesto que tenía estampas, estampas así como paquetitos de las promociones antiguas de Gameza, de Sabritas y así. Yo me compré una tirita de, ah, no, 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 se está esperando, de estampas de Pokémon. De Gameza, ¿no? De Gameza, o sea, de los primeros 150, miren, ajá, o sea, imagínense cuánto tiempo ha de tener esto. Gameza atrapó a tus personajes favoritos de Pokémon y los imprimió en una edición limitada de las galletas Emperador de Pokémon. ¡Proba a Charmander! ¡Y a Pikachu! ¡Son de vainilla y chocolate! Solo Emperador pudo atrapar este delicioso sabor en sus cajas y paquetines Emperador de Pokémon. ¡Disfrútalas ya! Y vienen así por tiras. Por tiras. Algo que no me gustó fue que nada más me vendieron una tira de Pokémon y me vendieron dos tiras de Digimon. Así de... Pero es que las de Digimon no sabía que venían. Venían como en vueltas, así como que no las querían. Ah, algo personal. No me... Era de Digimon de la segunda temporada y sinceramente para mí es la peor y se las regalé a un amigo. Al Beto se las regalé, así que... No tengo idea de Digimon. Así que ya no las tengo. Bueno, estas de Pokémon. Yo en el primer puesto conseguí estas cositas que son las de... ¡Ay, eso es un tazón! Así es simbólico. ¡Ay, ya de spoilers! Son estas cositas de conexión a alguien. Yo creo que todos se acuerdan. Creo que fueron de las promociones más famosas. ¡Caraja que no enfoque! Bueno, el chiste es que ahí está. Son de conexión a alguien que te daban el compón confiable y te daban una cabecita. Que según era de la suerte, la movías y te decía tu futuro, ¿no? Sí o sí, ¿no? No, es que le preguntabas algo y te respondías. Ah, según te respondía. Pero esto no es la cabeza. Venimos paquetitos con... Con un llaberito de alien. Color así celeste, color amarillo, color blanco, color... O sea, de varios colores. ¿Vienen todos los colores? ¿Vienen todos los colores que sacaste? ¡Vienen todos los colores! Pero, el más importante de todos es el margenito de luz. Que lo acercas a la luz, se encarga y en la oscuridad, sí se ve. Se ve, brilla en la oscuridad y pues era el margenito, como que el segundo premio más chido de los margenitos. Luego ya venían esos y el principal era la cabeza, que sí la tenía, pero la rompí y se le salía toda el líquido. Exacto. Y me morí de una infección. Otras estampas que vimos también fueron las de huevo esponja. Aquí pueden notar. Si alcanzan a ver. Las huevo esponjas de las primeras también. Aquí. Por ejemplo, aquí está Sir Nomán. Un huevo esponja rockero. Bueno, estos, si se van a recordar, aquí sale la primera producción del 8T1, ¿no? Ajá. Del botecito. Que la primera sí salía. Y nada, a mí, yo soy fan de huevo esponja y ya tengo mis estampas para... Yo tenía esas también. Ya tengo mis estampas para forrar mis libretas. Eso. Mi celular. No, yo que tú las dejaba. Sí. No, no, no las voy a abrir, sinceramente. Bueno, yo compré otras de Nickelodeon. Y sinceramente estas no me acuerdo, no me acuerdo para nada. Pero son tiras. Igual de personajes de Nickelodeon como este... Yubi Neutron o esponja. Estas, créanme que fue de lo mejor que compré, son las estampas de los Simpsons cuando salen en la mesa también. Ahorita porque están empatadas, pero miren, son estas. Tengo mi... Es mi libreta de todos mis... Mis estampas. Aquí me salió un funky de estos, que son las burbujitas de aire. Y nada, no lo quiero abrir porque... Porque no. Y fue todo lo que conseguimos en ese puesto. Había unas cosas de Marvel, unas estampas que no compré, no sé por qué compré. Una de las de Kitty que se venden en Gamesa, esas de yo sí tenía. Bueno, hubo otra parte que vendían estampas igual, pero eran como de industriales, yo que sí, porque igual las de Conexión Alien venían por rollos, o sea, rollos gigantes ahí que dan vueltas, 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 como si fueran de la máquina de Gamesa y las hubieran ido cortando así. Venían también paquetitos, venían esta bolsita, venían como estampas variadas, por ejemplo, de los Funky Punky de la primera generación. ¡Uh! ¿Dónde están los Solocons? Buscado... Un acento cartera. X, 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 X. Y este, este fue... Este venía por separado. Creo que es de la producción de la tercera, pero como la rana es de la segunda, pues no importa, venían en bolsitas, sería chido. ¡Ya estoy! ¡Regresamos, gente! ¡Ah! ¡Ya no tiene pena! ¡Perdóname, güey! No estaba grabando, pero ya llevamos explicando un buen de cositas. Venía... La chica es un plástico otra vez. Una parte al lado de donde estaban las estampitas y todo eso como industriales, que era lo de los Funky Punky, era como una torre de un buen de muñequitos. Sí, de muñecos y cosas así. Y, pero como hacíamos de calor, estábamos ahí echados escondidos así, escondidos, escarbando así entre todos los muñequitos y había un buen de promociones. Lo que conseguí yo fue este, de Punky. Sí, de hecho, cabe recalcar que lo encontramos justo al lado de donde conseguíamos el cupón canjeal, así que, o sea, conseguimos primero el cupón y después los llaveros. Es SkyCat de la primera generación. Y el de Chafas... Sinceramente no me acuerdo, creo que... ¿Ese man? Cato, creo. Se te para atrás ahora. Lo triste de esto es que... Lo triste de esto es que el que a mí me tocó es el más gastado de todos. De hecho, me falta la pobre colita y el de Spanky fue el que... Y está navecito, tiene la frase todavía atrás. Y pues está con madre a lo mucho. También en ese mismo puesto venían unas de... Que... Maquinitas tipo de esos de mantones que tenían juguitos, pero era de un serial. Un serial. ¿De qué? ¿Lax on Slay? No me acuerdo. Pero era de Xbox. Cuando se dio el Xbox 360, era un manubrio. Y... Era de tarreglas. Y mi amigo el Beto se compró la guitarrita de Guitar Hero. No sé cómo se jugaba, de hecho. Sí. Tenía botones, pero... Sí, tenía botones, pero la verdad no supimos jugar. Ya luego lo sabrán. Era la maquinita, pero estaba chido. Como ya vele, funcionaban los dos. De hecho, los dos funcionaban. Tenían pila todavía. De hecho, ya le compramos la... La guitarra. La guitarra. Para que no se integra mal. Pero en ese mismo puesto encontramos algo que sinceramente no pensé que encontraría. Es la Pokébola de Mirinda. Para tener a Pokébola en sus manos con las nuevas Pokétapas de Mirinda. Son únicas, son a todo color, son 154, son tuyas, son de Mirinda. Para los que quizá no sepan... Mirinda una vez sacó una pronunciión de Pokémon. En las tapas venían imágenes de Pokémon y ya... Venían metalizadas. Venían metalizadas. El punto es que con esta Pokébola tú ponías las fichas y ya tú nada más la aventabas. Y ya pescabas fichas y así se jugaba. Este, tenía un imán. Lo malo de esto es que ya está... Ya no chingí limán, creo, ¿no? No. Y ya está un poquito deteriorada. Pero lo chido de esto es que... Aquí la parte de atrás que dice Pokémon, no sé si es la plaza para ti. O todavía no está aquí. Pokémon se ve muy bien y el cable, bueno, el ilón o como quieran decir. El resorte. El resorte. O sea, para pesar de que ya tiene tiempo... Como 12 años, ¿no? O sea, es bien bueno. ¿Como 15 años? Ajá. No, sí, como 15 años ya. Sí, todavía sirve, Mobile Mouse. Todavía sirve y... ¿Qué digo? Mobile Mouse. Todavía. Este... Todavía sirve y no sé, o sea, tampoco es para aventarlo y ya, 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 como en su día, pero oye, todavía funciona y sinceramente es algo que no me esperaba y... Encontrar las tapas estaría muchísimo. Sí, estaría muchísimo. También serían otras tapas de mi linda que eran de la WWE, pero esas nada más eran para coleccionarlas o algo así. O sea, no traían metal y nada. Es que era como una espina, como un trompo. Ah, sí, es cierto, como una espina. Sí. De hecho, como curiosidad, esa fue la última promoción de W. La W. Sí, con los tazos de... Hace los de 10 años. Ay, bueno. Pero es que los tazos de... Como les digo, algo muy extenso. Después, en el puesto de enfrente, encontramos esta, la tablita de los... De rufles, que eran las patinetas, que venía el muñequito. Venía la patineta con... Bueno, venía la tabla, ¿sí? Y venía la patineta. Me lo dieron a 10 pesos, creo. Y también tenía estampas de los... De los aliens, de Conexión Alien. Pero esas eran de otras estampas. Y... Mucho más. ¿Estas tenían rampas? ¿Tenían rampas, no? Sí, rampas en las febrisemanas. Este... Y no, otra papa. Otra papa. Sí, era un gran crossover, la verdad. Un crossover de papas, porque... Tanto te podían salir figuras de sabritas, de doritos, de chetos, de... ¿Crujitos sí se llaman crujitos, no? No. Tostitos. ¿Tostitos? Sí, creo que se llaman tostitos. Que te podían salir figuras. Si tenías mucha suerte, te salía un muñeco. O una patineta. Si tenías suerte regular, te salía la tabla. La tabla que podías intercambiar. Y si tenías muy mala suerte, te salía solo una estampa. Y así de plano, nadie te quería. Sí, no, pues ya no salía nada. La borsa. Y las rampas que vinieron en las febrisemanas. Sí. No sé cómo no se jugaban. Creo que ni se podían jugar, pero pues... Barrador no estaba muy chido. No, no estaba muy chido. Estaría bueno terminar y se... Nada de pizza. Y todo eso. Y ahora... ¡Y auguro! Lo más épico que encontramos. ¿Encontramos? De otra verga. Lo dejamos para después. Vale. Encontramos... De hecho ya hemos estado buscando desde hace mucho tiempo. Desde pequeños estamos comprando. Son unos leguitos, ¿no? O sea, son unos meñequitos. Pero ese día compramos a Aquaman, Gizu Mawa y a esta... Jean Grey. Y a un ninja de Ninjago. No sé, se me pareció chido. Pero... Pero los chidos que encontramos ayer son... Quiero hacer un comentario rápido. Yo sé que la mayoría de estas figuras que encontramos por 50 pesos o algo así son piratas. Pero también tengan entendido que no todas las figuras que venden son... O sea, está el mismo personaje. Por ejemplo, te puedes encontrar al guasón de... Perdón, al Joker de... De Heath Ledger. De Heath Ledger. O por ejemplo, este de Aquaman que pues obviamente no ha salido. Ajá. Que te da el Lego. O ¿Quién sabe? Sí, creo que ya ha salido. Ajá, sí, creo que sí. De Heath Ledger que te lo encuentras y... O sea, no... No es oficial, nada, nunca se conoce. O sea, es como un fanart. Ajá, es como un... Una creación. Y sinceramente, eso, pues... ¿Por qué no comprarlos? O sea, si puedes apoyar al original, chido. ¿Pero si no existe? ¿Cómo lo hace? Pero si no existe... Tenemos un buen de... Sí. De figuras originales atascadas, así, man. Aquí tenemos al Batman, que es el original. Ese es original. Por ejemplo, este de Quicksilver, que este no existe. O si existiera, nada más va a existir en la versión de... No, que sí existe. No. No sé. Si existiera, nada más existe la versión de... Del Vader original. De... ¿Cómo se llama? De la versión de las películas. Del Vader original. Bueno, bueno... Y Diana Jones, y así. Sí. No, no, nada. Y Diana Jones ya no tiene la cara, pero... No, no, bueno, nada más quería hacer un comentario rápido. Neta, esto es algo que dije... Dije, wow, encontramos figuras del Lego originales. Bueno, sí originales. De las primeritas. De las primeritas. Cuando todo era muy sencillo, no había gran cosa. La verdad me las vendieron muy baratos, 20 pesos, que son como un dólar. Casi. Ah, como un dólar. 20 pesos. Cuando otras figuras originales te las venden ya arriba de 50 pesos. No te lo digo. No. Allí estaba. Seguro. Seguro. Y después de todo eso creo que encontramos una mina de oro. Era... Encontramos una bolsa llena de tazos. Tazos de muchas generaciones. Y encontramos tazos de Pokémon. Y es de la tercera y de la segunda. Y estaban a peso. A peso. A peso los tazos. Creo que era lo más. O sea, yo he comprado tazos de Pokémon a 5 pesos. Encontré yo de Dragon Ball. Encontré un Zapdos que me gustó. Pero el más importante creo que encontramos fue... Lo que encontramos, o sea, el Pokémon 100 de contenido. Mewtwo. Estamos a Mewtwo. De estos que se mueven. De la segunda generación de tazos de Pokémon. O sea, me hubiera encantado que fuera de la primera. Pero oye, ¿sabes? De niño, ¿quién no quería un Mewtwo? Y es el 150. ¿Quién sabe cuánto cueste? Es decir, no lo encontramos. Pero... Pues no sé. Yo creo... No es tan caro, pero... No creo que valga 10 pesos. Sí, yo creo unos... Pongan en los comentarios su mejor precio y el mejor... Y lo regalamos. En los streams de Paladins, ¿no? En los streams de Paladins. Pero más una mina de oro más grande que esa. Ah, no, no es cierto. Bueno, no, es que hay una más grande. Encontré esta pequeña palanquita. Un joystick. Ajá. Un joystick para... Para celular, para tablet, algo. Para jugar tus juegos en Android. Sin necesidad de... De... De usar el Touch. De usar el Touch. Ya que cuando yo por una persona no me acostumbro. Sinceramente no me gusta jugar juegos en... En celular, porque... La verdad, no me gustó. Porque siempre era algo de... Tener que picar un botón. Pero ahora con esto nada más lo pegas. Y ya, juegas. Con mi celular obviamente no, porque no le corre nada. Bueno. Pero ya con el emulador y... Y todo así bien chido, sí. Y lo agarra bien. O sea... Sí, sí. Yo dije... Siento que se debe despegar, pero sí lo agarra chido. Sí, me costó que 20 pesos, 2 dólares, sinceramente... Un dólar. Ajá. Ah, sí. Pues un dólar. Ok. Creo que... Este... Pero sí, sinceramente está genial. El mejor invento del mundo. O sea... Ya había más, pero... Ya no quiso comprar el champa. De hecho, o sea... Creo que... Creo que con esta palanquita, con este joystick... Ya no es tan necesario... Bueno, si a ti te gusta jugar en Android. O sea, si tienes un buen celular. O si te gusta jugar tus emuladores, lo que sea. Este... Este... Creo que ya no haría falta comprarte un... 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 Estos adaptadores joystick... De Bluetooth. Yo creo que con esto perfectamente puedes jugar. Pero... Para mi colección final... Ya... De hecho era el último pedazo que íbamos a caminar. De la travesía. De la travesía. Es... Este... El único locón que encontré. Que es del H2O de mi serie favorita. De los OLEPUNS. Que no lo tenía. Y había dos. Pero este traía gomita. Y pues me llevé este. Había otro que es la foca. Pero esa ya la tengo. Y... Este me costó cinco pesos. De hecho... Si encontramos otro locón. El malo de la tres. Pero pues no troquiste. Sí, pero es que... Hay los que como que no. O sea, ya son los últimos. De hecho también los de basecita. Pero pues eso... Hay cabezón. Los de base, no. Pero yo... Busco los de la primera. O sea, los de la segunda. Y pues... Creo que ya. Y olorocos. Pero... Como no los conozco bien. Sí. No los ubico. Y eso fue todo, ¿no? Sí. Creo que fue todo. Igual nos dejamos alguna cosa. Pero pues... Ya no es tan importante. La salud es más lo relevante y todo eso. Ya estamos en la recta final. Ya me arde todo el puto cuello. Se me va a caer. Mira ese cuello. Ya lo tiene todo negro a la verga. No, no. Estamos a punto de acabar ese guatín. No sé ni cuánto tiempo pasamos aquí. Como pinches... Vamos a seguir haciendo esto, pero... No sabemos cada cuánto porque... Pues las vacaciones y todo eso. Mañana eso sí, vamos a ir a otro Tenguis. Mañana vamos a robar. Después de que grabamos este video, vamos a ir a mañana. Bueno, bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya... Que les haya... Bueno, puesta a recordar todas las cosas. Las cosas. Algo chido estaría que... Si recuerdan alguna promoción o algo así, que dijera, no, pueden buscar este o tal. Y ya lo podemos buscar y pues... También algo importante es que nos digan si les gusta este formato o si les gustaría que lo cambiaran o algo así. Ajá. Ese formato y pues mañana vamos a grabar más. Todo quemado. Este es como el episodio piloto. Es el episodio piloto. Y ya, si quedara pues... Ah, ya que sí, ¿no? Nunca vieron esto. Claro, sí. Sí, ese sí lo he dicho. Bueno. Espero que les haya gustado, chicos. ¡Ah, es que era Marciano, güey! Este... Yo soy Samuel Gued Chafa y este es Spanky. Les dejamos videos recomendados en la descripción. Y por favor, suscríbanse y denle like. Y pues pronto volverán los streams de... De para... En serio. Él es el de los streams. Sí, yo soy el de los streams. Yo se lo comento. Pronto volverán los streams de para... Si va a haber de otros juegos. Todo el spam que pude. Ah, sí, es cierto, ¿no, mam? Ahora voy a grabar a ese, güey. Hola, chavos. Sí, se grabó. Dime que se grabó. Sí, se grabó. защera. No, no, no. No, no. Así que graballo... Sí, se grabó.